hoy tenemos un excelente vídeo escuchando audios raros de seguidores número 4 si ya empezamos así no me quiero imaginar lo que sigue está re rica la coca crees coca te amo sos un gran youtuber fuera de joda mirá lo que te hice vi que no era nada raro pero no entendí que es esto amigo que es esto que es esto mandó una banda de audios que onda boliviano ay que susto yo no toque nada homero homero va tirando una cerveza hola gusto nada más solo eso che augusto que le pasa a este tipo sos un capo seguí así callate alta foto la de santiago alta foto spider man que haces augusto bueno te voy a decir veo todo tu vídeo de youtube me cago de risa siempre con perfecto estoy disfrutando gente no me lo le una risa me agarra ja 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 bueno nada mandale saludos a chatar callate no mirá que es esto influ viral hola que tal realizamos sorteos de productos apple con influencer tops ah yo soy un influencer tops está bien que onda gusto todo piola bueno ojalá que te cojan 10 orangutanes 5 gorilas 8 delfines 10 tiburones marinos y 10 canguros un montón pará no sé que le pasó a mi pelo hoy y como que me estás tapando los ojos y no me gusta que me tape los ojos porque siento que que no me ven los ojos y no me gusta que no me vean los ojos porque parece que no estoy viendo para ningún lado arre bueno gusto saludos para para mirta legrani moria kazan y bueno ojalá te recuperes del coronavirus espero que no te mueras por favor que onda loquita te me haces una happy sape ja 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 sape tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo me dio pena por tu padre el día en que se enteró que fue la noche de bodas que se iba y va hola gusto primero que nada amigo lo baneamos Luis Fernando Pérez mira boludo tú son con su madre y te hijo de la gran puta eh para pero cuantos audios mensaje tal el agusto el wei de acá ando viendo un video Odias los anuncios de reprodu... Odias los anuncios de reproducción automática como este, ¿verdad? Yo también Por eso yo me cambié a Brave No más anuncios, privo Ey, hola, ¿todo bien? ¿Qué? Yeah A ver, a ver, el rap El free dio Eres un n***o Yo te vio porque yo lo quiero En mi futuro veo P*** y dinero Yeah, 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 n***o Yeah, eres un p***o, un subnormal A tu mami la veo por atrás la voy a culiar Ey, ya tú sabes cómo es Veo a una mujer, le digo Eh, pepe Eh, con la p, con la p, con la p de pete Con la p de pete Sos un pete, un pete que se llama pepe No mentira, que se llama Augusto Wade Oh, yeah Ya tú sabes cómo es, mami Yo lo hago aquí, tranqui Ey, con mi mami en el culo Dale que la folladura ¿Qué es ese? Dale full metal Como tu madre en la jeta Le meto una estompada en la cola A la tula de la cocha de la duda Ey, ey, ey Sos un p***o Me pica el culo No, no, amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira que yo corro re rápido Me acercó el calzo Eh, mira que me acaso Eh, mira que me acaso Man que me arreglo el pelo de nuevo Ahora sí Eh, Juampi Hola, Juampi Juampi ¿Sabías que yo una vez Estaba caminando por la calle, amigo? No sabés, boludo Estoy caminando por la calle, amigo Me vi un negro, amigo No sabés, boludo Me fui a ir le metí La pata del culo, tío ¿Qué quiere detener de los Cuando estamos en mall? O que me manden mensajes Estuvan a la fe, perdón Voy a comer Esta es la misma persona Pero se llama Sofi ahora Estamos activos, papi Es el mismo tipo Bueno, este es el rap de Fortnite El rap de Fortnite Te voy a decir ¿Querés que me suscriba a tu canal, Augusto? Porque sabías que yo estoy a gusto Viendo tus streams Sí Tu madre tiene una pora Que no hace un video Y el perro cojo ¿Cómo está el perro cojo? La de Minecraft ¿Me están llamando? Hola, niño Bueno, me gusta ¡Alto capo! ¡Qué terror no hay dentro de ahí! Te espero, loco Una niña jugaba con sus muñecas En el segundo piso Cuando escuché la voz de su madre Diciendo ¡Baja! La cena ya está lista La niña estaba por bajar las escaleras Cuando de repente Un brazo la sujetó por la espalda Y con la otra mano Y tapó su boca Era su madre el hijo ¡Shh! Yo también escuché eso ¡Oh! ¡Era mío! Me dio, viste cuando Viste cuando Escuchás algo Cuando ves algo Que más o menos Que te Es como que te Te da como ese frío El pecho, amigo Me causó eso, boludo Me causó ese pez Me causó otro ali A veces Estuvo buena Estuvo buena la historia, amigo Estuvo buena Estuvo buena Amigo, me cagué todo Ok, God Listo Bueno, chau Nos vemos Ah, me tengo un calor, amigo Nah Me estoy cagando Pero como si no hubiera mañana Anda, tu y Chips Vão seguir a gusto Dale, flaco Que estás esperando Todavía seguís acá Se nota que estás al pedo Dale, anda a seguirlo LOL Que hambre que tengo La putinha madrezinha Bueno No voy a decir Nada más Hasta que vais a seguir LOL TKHTXD Anda pelo tudo TKHTXD TKHTXD TKHTXD